Otro López Obrador regresa al escenario político. Y eso es nada más y nada menos que Pepín, José Ramón Pepín López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, se registra al proceso interno para buscar ser senador por Tabasco. Le agradeció a la diputada federal Lorena Méndez por su acompañamiento durante el registro y dice, el pueblo decidirá por medio de la encuesta. Pero es Pepín y es López Obrador. Yo no sé qué tanto pudieran influir, fíjense que eso deberá ser un caso de estudio a partir de este momento, porque hemos visto a dos hermanos del presidente López Obrador muy activos. Pepín, que estaba, que respaldó desde el inicio el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum y que si a alguien no le cae bien es Adán Augusto. Pepín tiene diferencias, diría yo, irreconciliables con Adán Augusto, pese a que ha dicho que no va a haber ningún tipo de represalias, ni mucho menos, pero Pepín no respalda a Adán en ningún sentido. Sí respaldó a la doctora y él forma parte del equipo de Claudia Sheinbaum, digamos en Tabasco, sobre todo de Javier May, también respalda mucho a Javier May, que es el ya precandidato de Morena a la gubernatura de Tabasco. Pero también está el otro hermano de López Obrador, Pío. Él estaba en el grupo de Ebrard. Pío López Obrador, que él está, que él radica en Chiapas, respaldaba el proyecto de Marcelo. Y no hemos vuelto a saber de Pío. Así que de Pío no tenemos idea. No sé si se vaya a registrar algún tipo de proceso, no tengo idea, pero Pepín sí lo hace. Entonces Pepín pues ya toma la decisión de buscar ser senador por Morena. Dice que decidirán el pueblo mediante una encuesta. Pero a lo que voy con esto es que habrá que ver que esto es un caso de estudio porque hay una diputada que es prima del presidente López Obrador y ella es diputada por Chiapas, el Distrito 1 de Chiapas, Manuela López Obrador, aparte, se llama Manuela. Entonces ella es la diputada más votada de todo México. No sabemos mucho, o sea, sí ha hecho cosas y todo, pero digamos que a nivel nacional ella no toma un papel protagónico, se mantiene muy bajo perfil y de hecho iba a buscar ser gobernadora. El presidente emitió un comentario en la mañanera diciendo que a él no le parecía correcto y entonces se bajó y ya no volvió a saber absolutamente nada de la prima. Probablemente pues vaya en el mismo sentido el tema de Pepín, porque es el hermano ya del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero Pepín sí ha tenido un papel mucho más activo, llamémosle en cuanto a su participación. Es fundador de Morena, ha estado muy metido en los procesos internos. Es más, hay varias declaraciones, solo por ponerles algunas de Pepín involucradas en declaraciones recientes. Esta, por ejemplo, es del 11 de noviembre sobre Sandán Augusto, que les digo no es fan de Adán. Esto es lo que dijo Pepín a XEVA. Tarde a los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos decidieron en la encuesta y bueno, pues es la decisión de los ciudadanos. ¿Llega el grupo sin ánimo de revancha? No, 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 para nada. ¿Escultaron del gabinete a muchos integrantes de la corriente de May? ¿Cuál es el sentido? Sí, pero nosotros no nos metimos en eso. Nosotros lo que nos metimos fue a trabajar con los ciudadanos, haciendo el trabajo de casa por casa, ¿verdad? Y bueno, los resultados están ahí porque los ciudadanos de Tabasco decidieron apoyar a Javier May. ¿El grupo May entonces viene sin ánimo de revancha? No, para nada. Nunca ha habido revancha de parte de este grupo. Te digo que nosotros nos metimos a trabajar. ¿Con quién? Con los ciudadanos. No nos metimos a pelearnos. Bueno, sobre su postulación, Pepín, se dice que se inscribió para darle a los ciudadanos, ¿no? Hay una declaración de Pepín. Aquí hay otra. Esta es respecto a la coalición Morena-Pete Verde. Esto es del 15 de noviembre. Son declaraciones recientes, escuchen. Decirle que así como el Pete Verde y el Partido Morena, estamos muy contentos. Le he acudido y ante el órgano electoral del Estado de Tabasco, pues a presentar el documento en donde los partidos tomaron el acuerdo prácticamente del Estado de San Luis. Tomaron un preacuerdo en donde iban juntos aquí para la candidatura a la gobernatura del Estado. Y estamos también trabajando. Ayer estuve en una región, en Morena, en la Ciudad de México. Y también se está viendo allá por los dirigentes nacionales del PP y del Partido Verde y del Partido Morena, una coalición para lo que viene, para lo municipal. Y bueno, hemos tomado el primer acuerdo y que van a ser seguramente de alturas comunes. Y eso nos permite a nosotros tener el plazo hasta el día, hasta el mes de enero, ¿verdad? Para tomar dichos acuerdos, en qué municipios vamos y cómo vamos con los partidos coalizados. Hay un poco más de lo que dijo y por último nos vamos con esta, en donde pues dice que el presidente, es una entrevista que le da Grupo Cantón a Tabasco hoy, pues que el presidente debe estar muy contento con el resultado de las encuestas. Bueno, lo primero es agradecerle al pueblo de Tabasco la participación que estuvo para con todos los compañeros que participaron en la encuesta. Y bueno, el mensaje ya lo envió nuestro coordinador, ¿verdad? Parece un ambiente de unidad, es la unidad, el mensaje es la unidad para fortalecer la organización en el Estado. Pero estos son dos, parece, ¿no? El triunfo de Claudia Sheinbaum en la presidencia y en Tabasco, y bueno, llevar a Javier Maicon un buen porcentaje a la gubernatura. Es el triunfo de Claudia, el triunfo de Javier, y el triunfo también de los seis compañeros. Porque nosotros tenemos muy presente el planteamiento del compañero presidente Andrés Manuel, cuando planteó la necesidad de poner en marcha a nivel nacional el plan C. ¿Por qué? Porque no basta con lo que se ha logrado. Hay que poner, digamos, en sintonía, ¿verdad? Los logros que se han alcanzado, pero también con la visión a futuro de que se pueda avanzar más. ¿Debe estar contento el presidente con los resultados de ayer en las nueve gubernaturas, en los nueve estados en donde se eligieron coordinados? ¿Qué opina usted como su hermano? Yo creo que sí debe estar contento porque Andrés Manuel es un agente que es un integrante más del movimiento. Y yo creo que debe estar contento, sobre todo por los resultados que se dieron, pero más que por eso, por el comportamiento de todos los compañeros que participaron en las encuestas. A finalizar, ¿va a participar en algún proceso el Senado, todavía no se ha lanzado la convocatoria, gabinete, alcaldías? Mira, todavía no lo sabemos. Primero es que era lo de Claudia, luego era lo de Javier, y ahora vamos a ver qué acuerdo sale de la reunión del lunes del compañero Javier con la dirigencia y con los demás compañeros que participaron en la encuesta. Y ya después vamos a tomar nosotros la decisión. Pues ahí está lo que dijo. Ahora, el caso de Pepín, pues sí resulta un poco polémico, porque de hecho Pepín ya había participado en la política. Él dijo que se iba a ir de la política hace ya muchos años. Muchos años lo dijo, muchos años. Pepín, José Ramiro López Obrador, anunció su retiro de la política en el año 2010, sí no sé mal, fue en 2010. Él fue alcalde del municipio de Macuspana de 2004 a 2006, y ahí fue acusado de corrupción, estuvo en medio de acusaciones de corrupción, se quedó todo en acusaciones, realmente nunca se esclarecieron, por la compra de 77 hectáreas de terrenos para el proyecto urbano Macuspana siglo XXI, que posteriormente sus sucesores también del PRD terminaron vendiendo, pues casi a la mitad. Entonces todo quedó ahí en turbio. En los comicios de octubre del 2010, más bien del 2009, perdón, él provoca la peor derrota, electora del PRD como dirigente estatal. El partido perdió seis de los siete principales municipios de Tabasco que tenía en su poder, aunque ganó cuatro, pero pues de menor importancia. En el Congreso local de 17 diputados que el PRD gana en 2006, para octubre del 2009, pues solamente obtiene 11. Él argumentó en 2010, cuando dijo que ya se retiró de la política, pues que ya estaba cansado, desgastado en la actividad política, por lo que públicamente se despidió. Dijo en ese momento, para siempre, y aseguró que ahora iba a dedicarse a trabajar en la granja, que iba a invertir en el patrimonio que heredó su papá. Aclaró que no es que estuviera decepcionado de la política, pero pues dentro del PRD ya es muy cansado, desgastado. Además, que la traición está permanentemente presente. Reveló que él consultó esa decisión con su hermano Andrés Manuel, hoy presidente de la República, que de hecho en ese momento se había opuesto y le propuso que lo ayudara como representante de su movimiento en Chiapas. Sin embargo, pues no estaba tan convencido en ese momento y pues echa para atrás, ¿no? Entonces, pues en realidad, sí tiene un proyecto político, sí había un proyecto político. Pepín inició su carrera en el 88, durante la primera campaña a la gubernatura de Andrés Manuel López Obrador, obviamente respecto a las acusaciones de corrupción en su contra, se deslindó, sostuvo que, vaya, formaban parte de una investigación política para afectar el apellido y la imagen López Obrador. Entonces, vaya, esto obviamente quedó en veremos, no sabemos más respecto a esto. Y ahora, pues él regresa, estuvo ampliamente involucrado en el proyecto de Claudia Sheinbaum, ahora con Javier May, y Pepín, que es el tercero de los hermanos del presidente López Obrador, es un economista que fue líder del PRD en Tabasco, pues ha sido uno de los más polémicos. De hecho, ya ha habido una que otra diferencia pública entre Pepín y el presidente López Obrador. Hubo una mañanera en que Pepín le dijo, más bien, que el presidente López Obrador en una mañanera le dijo a su hermano Pepín que se comportara, o sea, que se portara bien, que buscaran armonía porque José Ramiro López Obrador, como les platico, no es para nada del, más bien, Adán Augusto no es para nada del agrado de Pepín, no se lleva bien, pese a que Pepín estuvo en la subsecretaría de derechos humanos de Tabasco hasta el 2020 y le renuncia. ¿Quién sabe qué habrá pasado ahí? Desconocemos qué habrá pasado. Trabajó con Adán Augusto al menos un año, un año completo, trabaja con Adán Augusto en la Secretaría de Gobernación de Tabasco y le renuncia. Entonces, ahí hay algo raro, parece que Pepín criticaba mucho el que hubiera perfiles periistas dentro del, pues dentro del gobierno de Adán Augusto, cuestionaba mucho el papel de Merino, que es el que se queda encargado de todo, que era priista y demás, entonces, parece que ahí esa bronca entre Pepín y Adán es la que el presidente pues ha intentado frenar, sobre todo, con, en la mañanera diciendo que pues relájate mi hermano, todos en amor, todos en paz, todos tranquilos, pero no parece que va a pasar, ahorita por las declaraciones ya que da Pepín respecto a Adán, pues son distintas, que ellos siempre es cercanos a la gente, que no va a haber represalias, que todo muy bien, pero pues eso de que se iba a ir ya no fue cierto, siempre que sí regresa, tengo entendido que sí es mayor que el presidente López Obrador, no sé exactamente cuántos años más grande sea que el presidente López Obrador, pero es el primero de los hermanos que públicamente acepta y dice y reconoce que busca un cargo público. El otro que estaba involucrado, que era Pío, no sabemos hasta este momento si lo vaya a hacer o no, no son los únicos hermanos que tiene el presidente, todavía hay otro, Pedro Arturo, que es con quien más ha tenido diferencias, el presidente López Obrador hasta este momento, lo único que sabemos es que Pedro Arturo apoyó al PRI en 2016, es un ingeniero civil y fue consejero nacional del PRD en 2009, también fue candidato a diputado federal por el Estado de Tlaxcana en 2000 por el PRD, entonces ahí hay diferencias que no sabemos si se reconciliaron o no, el presidente tenía otra hermana, Candelaria Beatriz, que ella falleció en 2020, que es la que más se mantuvo al margen de la vida política, nunca se involucró en absolutamente nada y pues habrá que ver qué pasa, a ver si el presidente, para como sabemos, yo creo que el presidente le va a pedir que se baje, porque ya sabemos que el presidente, por mucho que Pepín esté en todo su derecho, porque ya se va, uno, ya se va el presidente López Obrador, dos, no porque se hace hermano o no de alguien, estás impedido a participar en la política, pero el presidente ha sido muy claro, le ha pedido a su familia que no se involucren en esto, sobre todo mientras él está en el ejercicio público, habrá que ver si tiene una opinión distinta respecto a su, pues a su hermano, pero yo lo dudo, mientras el presidente siga en la mañanera, mientras el presidente siga presente, pues yo creo que no va a haber una buena opinión respecto a la participación política de sus hermanos.